En el mundo de los análisis, los comentarios, usted no puede autocensurarse. Entiéndase el temor que en algunas ocasiones se siente cuando usted tiene el instinto como de que algo que usted va a decir es como que está tan desviado de la norma que ipso facto recibirá el rechazo de los demás. Y digo esto porque acá en esta plataforma fuimos los primeros que hablamos del conflicto David Collado-Luis Abinadere, que se traduce a su vez en un conflicto familia Vicini con el presidente. Y esto ha quedado ya de manifiesto. Señores, ¿cuál es la posición que ocupa David Collado? Bueno, él es el ministro de turismo. ¿Y cómo es que en el principal proyecto turístico de este gobierno, que es el de Pro Pedernales, David Collado, que es el ministro de turismo, brilla por su ausencia? Pero esto es apenas la punta del iceberg, porque ese proyecto de Pro Pedernales tiene a su vez una nueva línea gráfica. Por un lado, ¿qué es el tema de la nueva marca país? Entiéndase, el proyecto como tal es lanzado al mismo tiempo que se estrena una nueva línea gráfica de República Dominicana Marca País, Dios mío, en el problema que metió Pablo Ross a esta nación, porque aquí producción, el que comenzó con esa cantaleta fue Pablo Ross. Marca País por aquí, Marca País por allí. Bueno, entonces, qué curioso que la nueva línea gráfica de la marca país República Dominicana, que será utilizada para vendernos en otros países como un destino turístico, quien la introduce, es el ministro de industria y comercio, no el ministro de turismo, quien actualmente está operando con su propia línea gráfica de cara a la marca país. A simple vista, se ve como un desorden, y en efecto, mucha gente ha salido a preguntarse, ¿cuál es la línea gráfica? ¿Esta o aquella? No, no es un desorden. Eso es fruto de una guerra política entre David Collado y Luis Abinader. Porque ahora, a estas alturas, es que el presidente Luis Abinader cae en cuenta del gran error que cometió nombrando a David Collado. No digo error en función de si ha sido o no eficiente como ministro, no. Estoy hablando de error en cuanto al escenario político. Señores, vean las actividades a las que va David Collado. Él se vende él, a duras penas, y se menciona el nombre del presidente. Todo lo contrario, por ejemplo, a cuando usted ve una actividad del ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, en donde los papeles se invierten, y es la figura del presidente la que ocupa el protagonismo en su relato. Pero en el caso de David Collado, brilla por su ausencia la figura del presidente. Y esto que se ha hecho con Propodernales, un proyecto que tiene como, digamos, como representante, como speaker, a Sigmund Freud Mena, y no al ministro de Turismo, y que también, y todo eso no, ministro de Industria y Comercio, que fue aupado a la dirección ejecutiva del PRM por el presidente Luis Abinader, es quien presenta la nueva línea gráfica de la marca País de República Dominicana para vendernos turísticamente, si usted, después de todo lo que acabo de plantear, no quiere entender, no quiere asimilar que existe otra guerra en el PRM, aparte de la de Guido con el presidente, Alburquerque con el presidente, y otros, súmele a todas esas guerras la de David Collado con Luis Abinader, como si fuera poca cosa. Y que el presidente haya dejado fuera del proyecto Propodernales, que es a su vez un proyecto que cuenta con los recursos del Estado para ser promovido. Ahí usted no va a ver a David Collado. Claro, también es evidente, por lo visto, que la familia Vichini no está metida en eso. Digamos que puedo llegar a esa conclusión, aunque no tenga el dato preciso, pero brilla por su ausencia David Collado en todo esto, el ministro de turismo, algo que parece alocado, pero que puede ser explicado en función de la lógica del poder político en República Dominicana. Eso es como cuando a Leonel Fernández lo sacaron misteriosamente del diálogo con Venezuela. Porque, en efecto, Danilo Medina lo que quería era que Leonel no usara eso para brillar. Sacan a Leonel de mediador, o sea, el equipo diplomático dominicano, dicen, no, usted no va. Y Leonel termina escribiendo un artículo en el listín diario en donde se dice, ignoro por qué me sacaron, pero les deseo suerte. Y a los dos días, el mediador era Danilo Medina. En este caso es lo mismo, banearon, ningunearon a David Collado, el ministro de turismo. Esa es la demostración más palpable, más fehaciente, más contundente, de que hay guerra en el gobierno entre David Collado y Luis Sabinader, y esto ya no es con maquillaje, esto es ya a la clara. El agarra cuatro, que hace millonario, veinticinco millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, más el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, y si yo agarra los cuatro, veinticinco millones, ay sí, y lo quiero más fácil de ahí. Con que el agarra cuatro, el alotedón, combinando tres numeritos, más el quemadito mayor, y es de lotedón, Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes, a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Pablo McKinney publicó en Twitter, hablando sobre la fuerza del pueblo, de cara al año 2032. Y de su tuit, queda implícito que él asume que Leónel Fernández será presidente en el 2024, y que a base de buena salud, se va a reelegir en el año 2028. Vayan cogiendo, eh. Vean eso, Leónel, ocho años más. Y que en el 2032, Omar Fernández tendrá el camino de adentro para ser candidato presidencial de la fuerza del pueblo. Pablo McKinney tendrá todas las buenas intenciones del mundo de cara a sus amigos Leónel y Omar Fernández, y sin embargo, en términos políticos, les está haciendo daño. porque aún si esa fuese la intención, si el plan fuera ese, no conviene en lo más mínimo comunicarlo hacia afuera. Que la gente especule, que la gente infiera, bueno, usted no está dentro de la mente de cada cual, así que usted no puede manejar eso. Ahora, que se venda la narrativa y que ellos actúen como que es así, de que esto es Leónel en el 28, elijo en el 32, eso aniquila, señores, en cuanto a la motivación de los demás en apostar por ese partido. Gente que obviamente no va a llegar, pero que usted se puede nutrir o se puede, en términos políticos, sacar beneficio de las energías que le pone un grupo a un proyecto pensando que fulano puede ser candidato presidencial. Pero en el momento que usted dice Leónel en el 24, Leónel en el 28 y elijo en el 32, usted está diciendo en este partido nadie más puede aspirar. Y es verdad que por un imperativo de escasez todos no van a llegar a ser presidentes. pero las fricciones internas en los partidos son beneficiosas hasta cierto punto porque son el combustible que convierte a un partido en una maquinaria a ser tomada en cuenta en términos serios. Ese mismo PRD, por ejemplo, que vivía matándose, se aniquiló internamente porque esas fricciones se salieron de control. Pero un partido monolítico en donde no hay esperanza porque ya se sabe quién será el candidato en las próximas tres elecciones es un partido cuya dirigencia media no está incentivada. No, hay que decirlo, no ocurre lo mismo momentáneamente con el PLD porque se asume al menos ahora que Abel Martínez no será un candidato faraónico, no, un periodo, dos periodos y luego el relevo. En el PRM de momento no. Entonces, la fuerza del pueblo en el momento que instaura esa narrativa le está haciendo daño a, digamos, a ella como organización pero sobre todo a Omar Fernández que sí, puede ser candidato en el 2032 pero conviene más que sea candidato sobre la base de la incertidumbre para que ese partido se mantenga a nivel de energía sobre la base de las expectativas y la esperanza de poder que tiene el grupo como un todo. Pero si usted dice es fulano, fulano y sotanejo que en este caso son padre e hijo, ya, usted está matando eso, usted está aniquilando el principal combustible con el cual se mantiene un partido, la esperanza, la expectativa de poder. Señores, nuevo proyecto La Quinta Pata de Resorte Media con José Maracayo, Edwin Cruz y Fernando González tocando temas de actualidad, no necesariamente políticos, temas de la vida cotidiana, culturales, mainstream, La Quinta Pata, vayan ahora mismo a la descripción de este video, dejaré el link para que se suscriban de inmediato a La Quinta Pata y con su atención ayudarnos también a impulsar este nuevo proyecto, vienen más cosas por ahí, pero mientras tanto y no radio por ahora, disfruten de este nuevo hijo que da a luz de Resorte Media, amén de Tierra de Alto 3.0, donde se cae el show, el otro canal de Nadri Santos e impolíticamente correcto, ahora también La Quinta Pata. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Chau.